Buenas noches, feliz día de las madres, feliz día a la madre de nuestra invitada que ha sacrificado unas horas de su tiempo con ella para que lo pueda compartir la secretaria de comunicación con nosotros. Honrado de dos de las muchas compañeras del equipo que son madres y están conmigo hoy día, Polet Jiménez y Lía Salvador, también las que trabajan a distancia como Marga, Moreno, Lazo. Ustedes van a entender por qué, a pesar de ser el día clásico de la mujer madre, hoy no tratamos a fondo esos temas como lo hicimos una vez, sino lo que tiene que llevar adelante el gobierno en su política de comunicación y de eso la necesidad de preguntárselo a quien apenas tiene 10 días en la función. Y ya enfrentó una primera crisis en la semana que acaba de terminar, la cual felizmente tuvo su desenlace ayer cuando la empresa Binacin desistió de continuar con el proyecto inmobiliario en Olón. Bueno, es apenas una de las múltiples pruebas que tendrá que enfrentar Irene Vélez Froman, nueva secretaria de comunicación. Pero, por lo reciente de su nominación, entenderán que hablemos por hoy más de sus proyectos y de sus propósitos antes que de sus realizaciones y eso sí, averigüemos cómo piensa conseguirla. Porque si algo le va a dar gobernabilidad al gobierno de la comunicación, ahora que ha perdido la alianza legislativa estable. Este es Vera Azúmanel. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías y jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Permítanme un breve paréntesis al empezar para lamentar la muerte de José Orús Guerra ayer, 75 años, y hacer llegar mi solidaridad de PSM a toda su familia. Pepe Orús partió después de haber impulsado una generación en la televisión ecuatoriana. Ahí tienen parte del equipo que Pepe Orús formó en diciembre de 1980 para competir por primera vez como otro canal de televisión con Ecoavisa en las elecciones transmitiendo con computadoras. Aparecen de izquierda a derecha, el burro adelante para que no se espante, ya saben quién está ahí. Y junto a mí, Pilar Aguirre, Rafael Cuesta, sentada Verónica Huerta, de pie Andrés Carrión, junto a él Lucy Andrade, Gastón Villamar, sentada Rosita González y a la derecha Iván Oña. Parte de ese equipo también fue Vito Muñoz, entre los que recuerdo. A Pepe Orús, gracias por la acogida que nos dio en Guayaquil, desde cuando he venido reiteradamente a hacer televisión acá en una época tan complicada. Buen viaje, Pepe. Les recuerdo a ustedes que nos pueden ver por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta, solo en Manaví. Además, Lorena. Gracias a RTU, estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177. CNT, canal 12. TV Cable, canal 69. Claro TV, canal 30. Y Cable Unción, canal 9. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cableras del país, es mayor a 40 mil. Carlos. En radio nos pueden seguir por Radio Centro, 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Porto Viejo, Manaví, a través de Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del Centro del País, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tunguragua. Y en Quito, emitimos a través de Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, entramos en materia. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con una breve semblanza de Irene Vélez Froman, realizada por Fabiola Santana en Ecuavisa, en donde, por ejemplo, no se recogen aspectos como que fue parte de la campaña de Guillermo Lazo en el 2017. Irene Vélez Froman escogió a una analista política para reemplazar a Roberto Izurieta en la Secretaría de Comunicación, que también dirige los medios públicos. Irene María Vélez Froman tiene 32 años. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y máster en Acción Política. Ha sido profesora de Pensamiento y Comunicación Política en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Vélez fue subsecretaria de Contenidos en el gobierno de Guillermo Lazo desde junio de 2021 hasta abril de 2023. Y en este gobierno ha sido desde enero pasado subsecretaria general de Acción Estratégica. El jueves, el presidente Novoa también la nombró miembro del directorio de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones Arcotel. Bueno, aparte de todo eso, ella tiene un máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco Victoria de Madrid, España. Es analista, catedrática y estratega política guayaquileña. Fue compañera panelista en Radio Centro y ocasionalmente se hizo cargo algunas veces de mi programa del día a la noche por la misma emisora. Bienvenida, Irene. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por darme este espacio, realmente. ¿Cómo ha estado la tormenta esta primera semana? Bueno, esta primera semana, como alguien dice, la tormenta siempre se acaba en algún momento y viene la calma después de la tormenta. El problema no es la tormenta que pasó, sino todas las tormentas que vendrán. Y en esto de aquí solo digo, apenas entré, está claro para lo que hay que prepararse. Mientras más cerca estemos al momento electoral, más difíciles van a ser las tormentas que nos vamos a enfrentar. ¿Qué le enseñó el hecho de que el gobierno haya tardado 48 horas de comitir un comunicado, haya tomado finalmente la decisión correcta? Ayer la familia vinculada al presidente al desistir de ese proyecto en Olón. Y si a esa conclusión iban a llegar, ¿haya permitido cuatro días de un desgaste por un asunto así? Dos cosas. El primero es que aquí muchos ataques van a ser personales. Y no quiero entrar en materia de qué tipo de ataques, pero hemos visto ataques personales en las últimas 48 horas también. Y ese tipo de comunicación va a tener que responderse desde el punto de vista personal de una forma mucho más rápida e inmediata. Cuando se tenga una función pública no hay nada personal. No hay nada personal. Ahí viene lo siguiente. Todo es público. Todo es público, pero estamos de acuerdo en que utilizar, estaríamos de acuerdo en utilizar recursos públicos para responder a un ataque personal. Ahí tendremos que ir viendo. Por eso es que el gobierno no quiso defenderse con instancias del gobierno. El gobierno no solamente eso de ahí, al día siguiente iba a estar en la asamblea, todos los asambleístas demostrando de alguna forma la verdad sobre el caso de Olón. Sin embargo, evidentemente lo atrasaron y demás, porque el punto era devolver a través de un ataque político una respuesta política. Sigamos con eso, ya, para retomarlo luego. Lorena. La gestión de Irene Vélez comenzó con un gran augurio y un gran aplauso. He aquí desde el medio TC Televisión un breve detalle del acto al cual nos referimos. El mayor de los éxitos y todo nuestro respaldo, éxitos en sus funciones. Un aplauso a la nueva secretaria. Acaba de designar y nombrar a Irene Vélez como la nueva secretaria de comunicación de la presidencia de la república. Y en estos momentos se están colocando las insignias que corresponden a cada uno de los funcionarios. Recordemos que Roberto Izurieta continuará como representante suplente de Ecuador en el BID. De la euforia a la crisis en 48 horas. Así toca en la comunicación. Estamos hablando del tema de la crisis de Olón y la política. Si el asunto fue político, ¿por qué la defensa de los asambleístas de ADN fue tan débil? Adrián Castro sale a decir, yo repito lo que me ha dicho el Ministerio de Ambiente. ¿Qué? O sea, el tipo actúa como asambleísta independiente cuando es asambleísta gobiernista. Creo que en ese punto, bueno, primero sobre la crítica sobre si los asambleístas estuvieron altos, bajos, medios y demás. Hubo un momento que yo entendí que mi rol también como vocera política acordándonos de Roberto Izurieta fue salir y desmentir y poner las cosas y poner las tildes sobre las íes de alguna forma. Y también por eso estoy aquí, para que haya una voz, no sé si decir la palabra oficial del gobierno, pero sí una postura oficial de alguna manera. Vamos a revisar justamente los términos en que los hizo. Ok. Abrimos ahí otro paréntesis. Para preferir lo siguiente, antes que preguntar yo más en esta primera parte, pedí que lo hagan a dos ex secretarios de comunicación que han estado en su rol y los dos duraron muy poco. Andrés Seminario fue recién con Irene Vélez, con Guillermo Lazo, perdón. Y este es su primer interrogante para ella. Y para Irene Vélez, secretaria de comunicación. La primera pregunta es, ¿qué debe cambiar Irene Vélez como secretaria de comunicación? Y yo creo que más que lo que deba cambiar, es lo que deba mantener. ¿Qué debe mantener? Creo que debe mantener todas aquellas narrativas, todas aquellas acciones comunicacionales, todas aquellas historias que generen tracción. Y eliminar, sí, todas aquellas que generen distracción. ¿Tracción hacia qué? Tracción hacia la construcción de este nuevo Ecuador, cuyo contenido no termina de estar del todo desarrollado. Gracias, Andrés. Él se refirió más a qué debe mantener, y veo que coincide con usted, con esa visión que nos anticipó el nuevo Ecuador. Háblenos entonces de qué cree que debe cambiar. Un minuto. Solamente quiero acordarme de... Cuando estábamos en campaña, hubo una vez que me preguntaste qué tenía que cambiar Daniel Novoa de la primera a la segunda vuelta. Y me acuerdo que yo te dije que prácticamente nada. Que de la primera a la segunda vuelta él tenía que mantener la esencia que él tenía. ¿Y por qué? Porque era de alguna forma reforzar quién era y que el resto iba a venir por añadido de alguna forma. No quiero decir que esa es la misma respuesta que quiero dar, porque la gente quiere ver qué transiciono, qué voy a cambiar desde la época anterior hasta esta época, como si conmigo fuera un antes y un después en la comunicación de Daniel Novoa. Daniel Novoa... Es que eso es lo que se espera. Es que, a ver, tengamos claro una cosa. No una cosa distinta. Hay cosas que se pueden... Correcto. Pero ya, no una cosa contrapuesta, pero una cosa mejor. Quiero decir dos cosas ante esto de aquí. Lo que creo que se tiene que reforzar de alguna forma es el proyecto del nuevo Ecuador. El proyecto de la comunicación, el proyecto de que cuando se vea una obra se sepa que es del gobierno. Y que de alguna forma exista, digamos, algo aspiracional. Que el nuevo Ecuador sea algo mucho más concreto. Que todas las carteras, de alguna forma, tengan una idea mucho más homogénea. Más complicado todavía, porque eso pasa por no accionar tanto al presidente, sino el resto de actores del gobierno. Lo que pasa es que hasta este momento... Correcto. Porque ya eso es lo que quería decir con la primera parte de que no es que digo que el antes y el después en la comunicación. Daniel Novoa como presidente, Daniel Novoa como persona. Ha mantenido los niveles de aprobación que tiene, justamente porque él también sabe quién ser y cómo proyectarse. Su comunicación ha sido muy oportuna, muy parca y muy eficaz. Eficaz es la palabra que más la gente dice cuando se le pregunta con qué asocian a Daniel Novoa. Eficaz y cercano. Salvo en el incidente de esta semana. Un incidente que no es que va... Quiero decir una cosa de aquí. Los descuadró. No ha descuadrado a nadie, esperemos un momento. No ha descuadrado a nadie, pero sobre todo, quiero decir lo siguiente. Esto de aquí, decir que lo ha descuadrado o quitarle el concepto de que es eficaz y que es cercano y tratar de poner otros adjetivos, es justamente los que se quisieron beneficiar de este caos, es lo que quieren lograr para poder llegar y desgastar su imagen a una vuelta. Eso está claro. Tengamos claro eso. Vamos a ver luego este argumento repetido antes por Irene y ahí lo vamos a analizar por segunda vez. Previamente, ¿está pendiente una pregunta? Ah, lo de que voy a cambiar entonces. Sí. No es cambiar, es mejorar. Tal vez, digamos, reforzar. El primero, el proyecto de Nuevo Ecuador. El segundo es... Creo que hay un momento que me vas a preguntar por ciertos ministros y que se van a ir acá. Nada a cambiar. Por ejemplo, conferencias de prensa en que no respondan preguntas. Voceros, vamos a tener voceros. Vamos a tener voceros. Estar hasta las 10 de la noche en la zona de Pauta, en Cuenca, llamar a la prensa y darle un portazo a la salida. El tercer objetivo que nosotros tenemos, uno de los objetivos que nosotros tenemos como Secretaría de Comunicación y en lo que voy a trabajar, es en esto. Tiene una constelación de gabinete mudo, la mitad del gabinete es mudo. Y espero que después de esta entrevista, a quienes tienen miedo de hablar, lo empiecen a perder. Secretaria de Cultura, Ministro de Cultura, muda. Una vez más. Ministro de Gobierno, mudo. Si estoy aquí, es para que se den cuenta que después de esta interpelación o de que las preguntas que se vengan o lo difícil que pueda ser, las personas al final del día, los ecuatorianos, merecemos respuestas. ¿Sabe lo que es conseguir eso? ¿Conmigo cuánto fue? Un mensaje. Sí. Eso es lo que espero que también sea con los otros. Y lo que voy a demandar de la mayoría de los ministros. ¿Y sabe que cuando se preparan, aunque no sean los mejores expositores, pueden ser solventes? ¿Vio cómo estuvo aquí el ministro de Defensa? No solo el ministro de Defensa, y aquí quiero hablar de alguien. Roberto Luque, con el ejemplo, porque ahorita, por ejemplo, puedo estar yo aquí recibiendo, después de una crisis comunicacional y demás, y espero que se le quite un poco al resto del gabinete. No sé si el miedo, sino, por ejemplo, este... Más que miedo, es el desconocimiento de la necesidad de informar. Perfecto, pero ahí viene. ¿No entienden? No, no, no. No quiero decir que no entiendan, sino, por ejemplo, el ejemplo de Roberto Luque, de cómo, después de la crisis energética, dijo, yo estoy aquí y los voy a guiar, y mañana hay apagones de tal hora, tal hora, pero quiero que lo sepan. Y ese acompañamiento que estuvo es lo que ha dicho la gente, ok, te lo perdono. Ok. Y esa persona, yo no como vocera, sino lograron esa personería técnica. Pero que vio la cara, ahorita es el modelo civil de muchísimos... Coincido. Ok, Roberto Luque... La mayoría me dice, Irene, yo quiero serlo como Luque, de alguna forma. Ok, él estuvo aquí hace 15 días. Él demostró que más que buenas noticias, la gente quiere la verdad y con oportunidad. Y tercero, que cuando las crisis son severas, lo mejor que se puede hacer es enfrentarlas, no rehuirlas. Una inquietud más. Recibamos por la segunda. Andrés Seminario. ¿Cómo lograr que la política de comunicación obedezca a la política real? Porque de eso va la política de comunicación, sigue a la política. Bueno, para empezar, debe haber una clara alineación de todos los actores y actrices de la comunicación. Desde el vocero principal, el presidente, hasta el vocero de menor rango, cualquier vocero alterno. La narrativa debe ser siempre la misma y debe ir construyendo este mito de gobierno. En el caso del gobierno de Daniel Nauvo, hablamos del mito de gobierno de un nuevo Ecuador. Esa narrativa de las distintas instancias, en los distintos momentos, debe seguir manteniéndose. ¿Por qué? Porque solo así va a generar tracción. Ok. Fíjese que él coincide con usted en el objetivo. De darle más contenido al concepto de Nuevo Ecuador. Pero, y desde luego, no espero que en una respuesta desarrolle el tema, porque ese es para otro programa. Pero, ¿sabe el tiempo que le va a tomar convertir el concepto de Nuevo Ecuador en un proyecto valpable para la gente? Más, si tomamos en cuenta algo, no quiero decir que antes que yo haya estado, no se haya querido desarrollar el proyecto del Nuevo Ecuador como algo más tangible para la gente. Pero recordemos todos los frentes que tuvo el gobierno en los primeros seis meses, la falta de liquidez también, y ahorita ya empieza un nuevo capítulo. Qué pena, porque hay que aprender a caminar y masticar chicles al mismo tiempo. Por un lado manejas la crisis y por otro impulsa los proyectos. La crisis y tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a permitir eso de ahí. Entonces, no creo que no es que haya hecho las dos cosas al mismo tiempo, solamente que de ahora en adelante lo vamos a poder ver. Ok. Porque para que se sienta tangible algo, lo más importante también es la obra. Y eso de ahí creo que es uno de los objetivos, no solamente respondiendo al Andrés Seminario, no solamente comunicacionales, sino políticos. Respóndale una pregunta más justamente, Andrés Seminario. Y disculpen que al principio fue culpa mía que tuvimos una ligera equivocación porque estaba previsto escuchar una intervención anterior que teníamos de Irene y que yo no anoté en mi libreto. Tercera pregunta de Andrés. Por naturaleza, el presidente es el vocero principal de un gobierno. ¿Debe la secretaria de comunicación ser vocero alterno después del presidente? Y la respuesta es no. Debe tener otros voceros que ocupen ese rol. Una suerte de speakers of the house. E idealmente voceros por temáticas. Voceros especializados, un poco más técnicos. De esa manera dejar al presidente de la república con los temas positivos, sobre todo con las proposiciones y los anuncios de nuevos proyectos en beneficio de los ecuatrianos. Y tener un vocero que hable de temas más bien negativos. ¿Coincide en esa propuesta? Sí, por supuesto. Pero antes de esto, un saludo a Andrés Seminario. No lo he saludado desde el principio de estas entrevistas. Un saludo a Andrés Seminario. Por supuesto. ¿Ya le dio el libro que sacó? Sí, aún no. ¿Ya vio lo que aprendió del desastre que fue con Guillermo Lazo? Yo imagino que por eso aquí están todos los consejos que me están dando ahora. Así es. Y ya voy a oír los de Roberto y Surieta. En todo caso, estoy de acuerdo. O sea, usted va a formar una legión de voceros para no ser vocera. No, no. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Uno cuando acepta ser ministro, acepta ser vocero. Y ahí... Al mismo tiempo, claro. Y tenemos ahora a Mónica Palencia, que lo entiende perfectamente. Mónica Palencia, que cada vez que yo estoy cerca, temo por mi vida, por la cantidad de seguridad que tiene alrededor. Y a un Roberto Luque, y a una ministra de Educación, y a una de Relaciones Exteriores, y a uno de Defensa. Y lo que quería decir con Mónica Palencia, y no como una anécdota sobre la cantidad de seguridad que tiene, es porque ella también entiende que su rol no es solamente el tema de arriesgar su vida por la seguridad, sino también ser vocera para sus resultados. Ok. Ahora, yo le quiero hacer las mismas tres preguntas a José Toledo, quien fue secretario de Comunicación de la Presidencia, y también duró poco para variar. En el... yo fui el que más duró. En el... Ministro de Información y... Te deja que hay que vencer. Ministro de Información y Turismo, 14 meses, ya. Sin que significa que haya sido un dechado acierto. Bromas aparte. Ya en el gobierno de Alfredo Palacio. José, primero, ok, ¿qué crees que es lo que debe cambiar Irene Vélez dentro de la actual política de comunicación? Comencemos por eso. ¿Y qué debe mantener? La comunicación tiene que ser mucho más dinámica, participativa y en territorio. Es decir, la nueva secretaria de Comunicación tiene que darle la importancia a cada uno de los medios para tener la información permanente, inmediata, no esperar dos, tres, cuatro días, porque las redes, en cambio, le ganan esa información al gobierno. La segunda cuestión. ¿Cuál es la clave para que un presidente cumpla con su ser secretario de comunicación la estrategia acordada? El presidente de la República tiene que obedecer a la estrategia comunicacional de su secretario o secretaria de comunicación. Eso es la clave, porque muchos presidentes creen que saben todo y entonces se meten en la parte de estrategia de comunicación y no hacen ni dejan hacer la comunicación. Lo último, ya lo tratamos hace un rato. ¿Es necesario un vocero de la presidencia de la República en Carondelet? Todos los países, sobre todo del primer mundo, tienen un vocero. Vean, por ejemplo, el ejemplo de Milley en Argentina. El vocero es el que se desgasta. El vocero permanentemente informa. A la larga, lo que queremos los ecuatorianos es que el gobierno informe lo que está haciendo. Gracias, José. Qué bien traído a colación el ejemplo del vocero de Milley, porque es un tipo genial, mayduro, muy hábil, un gran expositor. En el mismo orden, él reclama que la política de comunicación sea dinámica, porque las redes le ganan la batalla. Si no, ¿cómo hacer eso? Yo creo que ya, de las tres preguntas, creo que esa ya está, para mí, resuelta. La comunicación de Daniel Novo, el desafío ahorita es el resto del gobierno, pero la comunicación de Daniel Novo creo que es lo más dinámico y lo más, en su momento, no es abrupta la palabra, es... ¿Oportuna? Tampoco es oportuna, más disruptiva que ha habido. Ok, la segunda, él usó un verbo muy complicado. Dijo que el presidente tiene que obedecer la política de comunicación de su secretario. A ver, podemos conversarlo, podemos llegar a consensuar, pero quiero decir algo, y quiero poner todas las letras sobre esto. De Daniel Novo yo también estoy aprendiendo. Daniel Novo fue una persona que, en un segundo, en un primer debate, cuando era candidato, llegó a sorprendernos a todos. O sea, es una persona que no es que de repente hay que guiarlo, sino que, de alguna forma, sabe lo que hace. Eso es un problema, respetar demasiado la inspiración del presidente y la eficacia que ha tenido antes, que sin duda ha sido impresionante, pero es que los escenarios supervinientes no son los mismos. Van a cambiar y van a ser diferentes, y por algún motivo, por ese motivo, probablemente es que yo también estoy aquí. ¿Lo entendió él? Y creo que mi selección y mi puesto en esto aquí es porque se sabe que vino un escenario diferente. ¿Lo entiende usted? Lo entendemos. Ok. Hubo una intervención breve, que fue la que quise reproducir hace poco, y antes lo podemos poner, porque ahí hay una respuesta recién que nos dio Irene, resumió el tema. ¿Tú tienes la presentación de eso? Irene Vélez definió ante Carlos Vera para un programa que hace en Radio Centro del Día a la Noche, de la cual fue de paso en algunas ocasiones conductora ocasional. ¿Cuáles son sus tres grandes objetivos? A ver, ¿cuáles son mis tres proyectos como secretaria, mis tres objetivos como secretaria de Comunicación? El primero es que el concepto de Nuevo Ecuador, como el proyecto político, sea mucho más cercano para los ciudadanos, que no sea tan abstracto. Que lo identifiquen con dos o tres valores. Uno. El segundo es llevar la forma de comunicar tan cercana y tan ligera y tan diferente del presidente al resto de los ministros, al resto de los ministerios. Ese fue mi segundo pedido. Y mi tercero, el que estoy tratando de hacer ahora, que es mantener una relación mucho más cercana con los periodistas. Esto último no lo hemos desarrollado. ¿Para qué una relación más cercana con los periodistas? Una pregunta. Hubo una tercera pregunta que me hicieron, que se nos quedó en el aire. Fue la de los voceros, pero ya la comentamos. No la vamos a ver. Quisiera comentarle un poco más. Claro, la una era cómo va a cambiar la política de comunicación. La segunda, cómo va a ser que el presidente obedezca la estrategia acordada. Y la tercera, si es necesario un vocero en Carondelet. Es necesario un vocero en Carondelet. Es necesario un vocero que dé las noticias semanales en Carondelet. Y quiero que sepas que ya hable con gente de tu equipo, porque probablemente sea uno de esos que me lleve. Qué bien, tiene perfiles cercanos a eso. Tiene perfiles, correcto. Ahorita, eso es uno de los primeros objetivos. Le voy a poner un par de periodistas como arquetipo que en el pasado pensaron incluir. La una era Andrea Bernal y la otra Ruth del Salto. ¿Gente así? No necesariamente. No necesariamente. Puede ser alguien tal vez un poco más joven. También estamos viendo todavía, pero quiero decir que el ejemplo de Argentina, agradecerle a Carlos de Tomaso, que también fue uno de los que me envió y me dijo, este es el referente. Y si ya viene por dos o tres lados, es porque es algo que no se puede, es algo que hay que... Le averiguaba, ¿a qué se refiere con relación más cercana con los periodistas? Una relación más cercana con los periodistas es entender cuál es su rol. Y su rol es el de investigar, increpar, es el de no estar de acuerdo. Por ejemplo, tú y yo no estamos de acuerdo, tal vez, en ciertos temas específicos y cómo se manejó eso. Por algo me han puesto... Creo que si no entendieron, no fuera yo secretaria de Comunicación. Yo creo que lo menosprecia, porque como la mayoría de lectores son jóvenes, esos están de 15 a 35, y el periodismo no está usualmente conectado con ese target. Dicen, no me sirven para nada. En lo absoluto, porque una vez más, si no, hubieran encontrado otro perfil como secretaria de Comunicación. Entonces, esa relación de entender cuál es su deber, dentro de lo que siempre es la honestidad, el trabajo crítico y demás, y a pesar de eso, mantener una relación cercana, que se entienda antes de que, por ejemplo, tener la deferencia, incluso antes de que algo ocurra, poderle explicar lo que va a ocurrir y demás, para mí eso es esencial. Formidable. Vamos a ver cuánto trecho hay del dicho al hecho. Pero si así llueve, que no escampe. En menos de media hora tienen ustedes definiciones claras y claves, no completas, de Irene Vélez Froman sobre cuál va a ser su política de comunicación. Sobre qué ha pasado antes vamos a hablar en breve, Lorena. Cuando volvamos, la forma en que Irene Vélez Froman, como secretaria de Comunicación, ha empezado ya a frentear temas de la crisis política reciente del gobierno, sin ser ministra de Ambiente ni ministra de Gobierno, que eran los ámbitos con los cuales se relacionaba el denominado escándalo de Oloncito. El manejo de la comunicación gubernamental con un presidente que tiene más información que todo su equipo está destinado al fracaso si él no entiende que saber más no lleva invariablemente a decidir mejor. Estamos hablando de la comunicación del gobierno. Y espero que sea una de varias entrevistas frecuentes con Irene Vélez Froman para entender lo que propone, lo que empieza a hacer, lo que se deja de hacer y lo que resta por hacer para que las metas propuestas tengan el mismo nivel de comunicación cercana o de acompañamiento que generen, insisto otra vez, como dije el programa, gobernabilidad. Ahora que no se tiene una mayoría estable en la Asamblea, si algo te puede dar manejo político para avanzar en tu camino, es una política de comunicación eficaz y adecuada. Ya ven como en dos semanas la indignación nacional la ha atenuado, primero con información, Roberto Luque, sobre todo con información, y segundo con acciones eficaces. Este señor ha puesto a andar en dos semanas 250 megavatios entre varias iniciativas que estuvieron parados dos años. Lección. Lo que hay que tener es gente que emule el ejemplo. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, Claro TV, CNT, Extreme TV Cable, solo que 48 horas después, y lo pueden ver allí, 6 de la mañana. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, reproduce un resumen en su portada principal y portal de noticias. En Estados Unidos nos siguen por Macro Digital y en El Puyo, a través de Nina Radio, 104.7 FM, al día siguiente reprise, 13 horas. Como si eso fuera poco, Lorena. Estamos desde los estudios del Canal 24-7 y eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, en Divinet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Y para proseguir con el tema, veamos desde el medio Centro Digital la forma política en que Irene Vélez respondió lo que enfrentó justamente como un ataque político, sin mencionar los elementos del mismo en los temas relacionados a un proyecto en donde hasta ayer estaba vinculada la primera dama, para construir un grupo de cuatro edificios al pie del estero de Oloncito. La única forma en lo que tienen claro para poder llegar al 2025 con cierta base electoral es a través de deslegitimar a un presidente que ahorita tiene la aprobación de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, es claro, es evidente, quienes están generando ruido, quienes están participando en redes, quienes están comentando, quienes están distorsionando absolutamente la verdad, quienes han escandalizado y quienes han encontrado aquí un nicho para poder generar caos a su favor, evidentemente en este caso es la Asamblea. Si no, no hubiera habido una comparecencia, ni dos, ni tres, ni todas las que están esperando. Irene, como dijo Lorena en su presentación, usted solo refuta las motivaciones políticas, pero no los fundamentos que tenían. Queda claro que no se taló a manglar, queda claro que no es zona protegida, pero también queda claro que hay un impacto ambiental bajo, que el proyecto incluía relleno, que evidentemente cambia el curso del estero, y que hubo una celeridad sospechosa que fácilmente cae en abuso de poder para tramitar los registros en dos días. ¿Por qué no se refirió usted a eso? Me referí a eso antes y después. Solamente no he encontrado este clip de la entrevista, pero esos últimos puntos, de hecho, fue con lo que yo cerré. Sobre el tema de la celeridad, de hecho, lo que mencioné es que se demoró más en darse los permisos por ser bosque protector. Entonces, esos puntos ya se han tocado. ¿Usted desconoce que eso es abuso de poder? No, bajo ninguna circunstancia. Todo lo puede ser. ¿El gobierno se posesiona un día y siete días después del proyecto de la primera dama? ¿Tiene aprobación? Esto aquí estaba desde mucho antes entregado, y ya habían hecho los estudios del gobierno anterior. O sea, esto aquí no es que fue de la noche a la mañana, sino que fue desde antes que incluso Daniel Novoa se supiera que iba a ser presidente. Ok, si eso es así. Entonces, eso tengamos claro. Decíamos hace un rato, ¿por qué no salieron a frente a eso la ministra del Ambiente, el ministro de Gobierno, lado político o lado ambiental? En esta semana, por ejemplo, la ministra del Ambiente tiene comparecencia en la Asamblea Nacional. Yo no pregunto esta semana, pregunto de la anterior, porque nos dijo que ustedes tienen que salir a hablar. Es mi disposición. Salieron a hablar, salieron en un momento, con el comunicado. Dos días después. Ministra de Ambiente. A ver, se iba a tocar esto desde el punto de vista político. Entonces, el ministro de Gobierno. Pero sí quiero decir una cosa aquí. No solamente es lo que... Porque los puntos que tenemos que aclarar de no se tardó manglar, estaban todos los permisos ambientales y demás, y empezamos un poco con la crítica. No solamente son esos puntos. Ahora, veamos también que la decisión de la empresa, al final del día, caotizar como se caotizó, utilizarlo como bandera política, como se utilizó como bandera política. Esta semana, aunque ya se acabó el proyecto, ya no va a haber proyecto, es que se ha suspendido el proyecto. Ahora, si la cosa es así, y si no tenían razón los objetores, ¿por qué no dicen, saben qué, señores, eso está aclarado, nosotros vamos a seguir porque ustedes están equivocados. Esto es política. Carlos, lo importante aquí es, si ya hay personas que están ahorita aprovechando eso, que si bien se suspende el proyecto y todavía la Asamblea va a ir allá a comisionar o a tener un espacio, evidentemente lo que es que aquí hay personas que están buscando un show político en esa calle. Eso sí está claro. Y no se puede arreglar eso de ahí. Pero ya desactivaron la razón ustedes. Y entonces aquí lo que tenemos que tomar en consideración es, cuando hay una especie de aprovechamiento político para un objetivo electoral, las personas que al final del día se van a quedar sin empleo son 2.787 personas, que es lo que usted hubiera podido pasar si es que no se paraba. Todo eso se ha explicado tarde. Y aquí está. Y la empresa Binacín hizo bien en tomar una decisión correcta. Yo reclamo que debía haber sido los primeros que las sugerí, y vi que otro que lo dijo antes fue Walter Spurley, hace tres días. Se habría evitado todo este daño innecesario que les han causado. Pasemos a otro tema, Lorena. Aquí resulta muy pertinente transmitirle a nuestra invitada esta noche el consejo que dejó recién su antecesor, Roberto Isurieta, para ella, cuando se lo pedimos en este programa. El consejo que le doy a todas las personas que buscan ser voceros es si hay un proceso de pensamiento antes. O sea, no es algo natural, charm, me explico. Es si hay un proceso de información y de pensamiento. Además, es un trabajo de equipo. Es importante siempre que tengas un buen equipo y que tu equipo sea diverso. La sociedad y la política tienen que asumir un compromiso con programas y entrevistas a profundidad. Roberto Isurieta reclama que haya un proceso de discusión antes de tomar una decisión. Y eso es bien complicado con lo que él mismo dijo en ese programa del presidente. Repitió lo que usted acaba de decir. Yo he aprendido mucho más de él que quizá él de mí. Y segundo, él tiene mucha más información que todos nosotros. Entonces, es imposible discutirle. Lo que nos toca es preguntarle. Así resulta, entonces, que el presidente de la República va a ser quien determine siempre la política de comunicación a cuenta de que él sabe más. Él no es el que determina la política de comunicación. Empezamos por ahí. Él es el que determina la política nacional, la política del gobierno. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender. Incluso participamos muchas veces en las tomas de decisiones que pueden ser mejor para su imagen y demás. Y a partir de eso, encontrar una manera cercana para podérselo presentar. Punto. Creo que no hay mayor... ¿Si hay ese proceso de discusión? Claro, por supuesto. Ok. Por supuesto. Y una cosa. Me gustó mucho lo que dijo de equipo. Y el tema no solamente es el equipo de la Secretaría de Comunicación, sino hay algo que se siente, que es que el gabinete, los gabinetes, los ministros, los secretarios de Estado se ven a sí mismos como un equipo. En el momento de, por ejemplo, que tenemos, o sea, nosotros tenemos, no hay diferencia muchas veces entre cómo vamos a salir a resolver un tema de seguridad entre el Ministerio Interior y SECOM. No hay, por ejemplo, un conflicto todo lo opuesto. Estamos a una... lo hacemos juntos. Entonces, ese concepto de trabajar juntos por algo es a nivel de todo el gobierno. Pues tiene claro que no se ve en lo comunicacional. Bueno, bueno, ¿cuál era uno de mis objetivos? Sí. ¿Una vez o el segundo? Ese. Ahí está. Ok. Lorena. Cuando volvamos, le recordaremos a Irene Vélez Froman lo que expresó en una de sus primeras invitaciones a ver a su manera cuando se realizaba en TC Televisión respecto a las implicaciones del éxito de la mujer en la función pública. El manejo de la comunicación gubernamental con un presidente que tiene más información que todo su equipo está destinado al fracaso si él no entiende que saber más nos lleva invariablemente a decidir mejor. Estamos indagando con la secretaria de comunicación cuál va a ser su política, por qué las bases sobre las cuales la sustenta, a qué se deben algunos desfases que se han experimentado en esta primera semana de la cual a ella no le toca responder, por la cual ha tenido que salir a dar la cara. Pasemos ahora a otra faceta de esta función que asume. Lorena. Como analista independiente, Irene Vélez Froman fue invitada en numerosas ocasiones a este programa. En una de ellas expresó esto respecto a la repercusión del éxito en la mujer dentro de una función pública. Cuando una mujer tiene éxito, todas las mujeres tienen éxito. Cuando una mujer demuestra que es capaz, todas las mujeres demuestran que somos capaces. Eso no pasa con los hombres usualmente porque ahí sí cada individuo se vale por sí mismo, pero aquí realmente nosotros somos un colectivo. Entonces, cada vez que una triunfe, de alguna forma tenemos que aplaudirlo y cada vez que una esté, una ministra, esté tomando una decisión, que sepa que no solamente se la ve a ella, sino que se la ve a ella representando al resto de mujeres. Esa es una grave responsabilidad. ¿Sigue pensando igual? La verdad es que me conmoví un poco al verme en este momento y me doy cuenta que solita me he puesto la vara muy alta y pienso exactamente y me, de alguna forma me agradezco haber dicho esas palabras porque, y te agradezco que me las hayas puesto, porque es verdad, ahorita como ministra no solamente represento, no solamente me represento ni solamente represento a un gobierno, sino, soy creo que una de las, no sé si soy la primera ministra de comunicación. Primera secretaria de comunicación en mucho tiempo. Primera secretaria de comunicación en mucho tiempo. Recuerdo a Mariana Ordóñez de la Rea cuando usted no nacía. Ella fue secretaria de comunicación de Lucio Gutiérrez y Yolanda Torres también en esa época, 2004, 2005. Y para responder esto aquí, pienso igual, pienso igual y por eso mismo, como tengo que enfrentar y estar orgulloso un poco de mis roles, que vengo también a refutar algo. Hay un momento que dices, el manejo de la comunicación gubernamental con el presidente que tiene más información que todo su equipo, él tiene información por él y por su equipo, por todas las reuniones que tienen. Aquí no es que él sabe exactamente igual que, por ejemplo, el ministro de Energía sobre lo que está pasando en el país. No sabe más que el ministro de Energía. Exacto. El ministro de Energía sabe lo de su ámbito y él sabe lo que inteligencia le dice sobre el ámbito de energía, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo, si estoy aquí diciendo que con un presidente que no es que tiene más información que todo su equipo, sino que tiene información gracias también a su equipo, no puedo creer en esta conclusión de que esté destinado a la casa. Eso los lleva a ustedes a aportar en desventaja. Yo contaba el otro día lo que viví con Jimmy Carter en una semana muy breve, cuando se podía hacer esto en la Casa Blanca, ahora por razones de seguridad, sería impensable, en que hice una cosa que se llamaba internship allí. como corresponsal adjunto de Linda Ellervy, de la NBC, y Sam Donaldson era de la ABC. Pero, ¿qué es lo importante? Me permitían asistir sin preguntar a las reuniones de análisis de cada mañana. Y el presidente no era quien más información tenía de todo, él tenía conceptos generales de todo. Quien más información tenía de inteligencia era la CIA. Quien más información tenía de seguridad era el FBI. Quien más información tenía sobre relaciones Estado del Mundo en ese momento era el secretario de Estado. No era él. Aquí, de lo que contó Roberto Zurieta, la cosa es al revés. Entonces, ¿cómo le discutes a un presidente que de todo sabe más que tú? Tiene más información que tú. No sé si ese habrá sido el espíritu de lo que Roberto trató de decir. Muy claro. Pero de mi experiencia. Y no fue up the record, fue en cámara. De mi experiencia, la forma en la que yo he visto cómo se trabajaba, cómo se trabaja en el gobierno, desde antes de esto aquí, porque yo estuve en el gobierno antes. O sea, no es que fui la noche a la mañana. Tuve un proceso de ver cómo se toman las decisiones. Y es realmente, es un constante trabajo en equipo, un constante gabinete sectorial. Gabinete, o sea, es, no veo que haya esa desinformación. Ya que entramos en eso, tenemos ese clip, ese fragmento, hace un rato, Pedro, que queríamos usar y finalmente no hemos usado. Yo le doy paso. En donde aquí Roberto Zurieta cuenta cómo él aprende más del presidente porque él resulta que sabe más que todo el mundo. Sí, dale. Novoa es una persona que tiene, digamos, si fuera una computadora o un RAM muy rápido. Es una persona de enorme velocidad mental y tiene mucha información, entonces la procesa. Entonces yo creo, por lo menos en mi experiencia, que la dinámica es el presidente avanzaba y el rol de Arturo, Mónica y mío era hacer preguntas, cuestionar, canalizar si se quiere, ayudar a procesar. Entonces, efectivamente, como tú dices, no era una metodología clásica. Es una metodología que partía del líder. ¿Rectifica, Daniel Lugo? El problema es que hasta ahora no hemos estado en el punto en el cual le tiene que rectificar algo. Bueno, ha mostrado que él puede rectificar algo que no fue directamente de la decisión. En lo de Olón hay una rectificación y en lo del Ministerio de Energía hay una rectificación. No solo eso. Han dado una lista de 22 responsables de lo que consideran sospechas de sabotaje en el tema eléctrico. Volviendo al clip, ¿fue adecuada mi interpretación o estoy exagerando? Yo creo que de él se aprende el tema de su liderazgo completamente, pero se trabaja en equipo. Y eso de ahí es lo más importante. Él tiene liderazgo, tiene visión, pero el trabajo y lo que hacemos posible es la realidad es un trabajo en equipo. Lo otro. La SECOM está llena de correístas. Ha estado toda la vida. Desde que vino Moreno, estuvo Lazo y siguen ahora y no lo han podido cambiar. Y a cuenta de que muchos de esos conocen el teje y maneje de la organización, parecen indispensables. Y lo que terminan siendo es antifuncionales. ¿Usted va a mantener esos niveles? A ver, lo bueno de que yo haya estado antes en la Secretaría de Comunicación es que el teje y maneje, ya me lo sé. Así que esas personas, ciertos perfiles que dicen serían imprescindibles, tienen claro que en este caso esa carta no la pueden jugar. La SECOM tiene un presupuesto exiguo. ¿Va a conseguir que se lo aumenten? Espero que sí, espero que sí, pero antes de eso tengo que mostrar resultados. La SECOM no tiene un adecuado manejo para dar información oficial simplemente de los tres medios que controla directamente el gobierno, TC, Gamavisión y Radio Nacional. A ver, TC no es de control del gobierno, Gamavisión tampoco. Que es de administración del gobierno. Si me preguntas cuáles son los canales públicos, son Ecuador TV, Tel Telégrafo y la radio pública del Ecuador. Y en esos tres sí tengo un plan de qué es lo que quiero que pase con esos. ¿Qué es lo que quiero? Ya, TC no controla el gobierno. ¿Qué administra el gobierno? Tampoco. Entonces, ¿qué hace el gobierno en TC? Ahí el gobierno lo que tiene que ver es que se tomen bien las decisiones dentro del marco de la ley. ¿Y por qué pone el gobierno a las personas que son cabeza de TC entonces y no lo controla? Entonces, entiendo, eso no es fiel de control, eso solamente es algo administrativo, nada más. Lo que es donde sí hay control editorial, donde hay control editorial y donde sí se va a sentir un cambio después de esta administración es en Ecuador TV y en el Telégrafo. Que no inciden para nada. TC es el medio más popular de este país. Cuando digo que va a cambiar y que se va a sentir el antes y el después, porque justamente lo que acabas de decir de que no inciden para nada, va a ser diferente. ¿Y Gamavisión es el canal con más repetidoras en el Ecuador? Canales públicos en sí no son. Y lo que soy Irene B. Lefromán, en esa administración, eso se va a mantener. Ok, tengo las definiciones que quería, aunque yo no coincida con ella. ¿Puedo decir una cosa o no? Claro. Sobre los canales públicos, especialmente Ecuador TV, yo realmente quiero uno de los grandes objetivos también de los gobiernos que sean útiles para las personas. Y si en algún momento podemos incluir, por ejemplo, clases para que un estudiante, por ejemplo, alguien que tenga 20 años, 22 años y que no le haya logrado terminar su bachillerato, pueda ver clases a través de Ecuador TV y graduarse, con eso, ahí sí voy a entender que un canal público es al servicio de la ciudadanía. Formidable uso. Es lo que más quiero, es la utilidad para las personas, tutoriales. Así como TikTok en algún momento ahorita que tiene la capacidad que tiene porque le enseñan algo a las personas, ese es el objetivo al menos que ahorita tenemos para los canales públicos de Ecuador. Ya se imaginan lo que se necesita para eso, pero de eso me dijo que iba a preguntar Lorena, así que no me anticipo. Ya, dale Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestra invitada de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El manejo de la comunicación gubernamental con un presidente que tiene más información que todo su equipo está destinado al fracaso si él no entiende que saber más no lleva invariablemente a decidir mejor. Gracias por ver el video. Las presentadoras han pedido en esta quinta etapa de Vera, a su manera, cerrar el programa. Lorena. Le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número uno, ¿tiene usted la paciencia necesaria como para ir formando al presidente y a todo el equipo gubernamental en la línea propuesta y desarrollar sus objetivos poco a poco? ¿Sí o no? Perdón, pero sí al equipo de gobierno, al presidente no se necesita formar. Número dos, ¿cuenta usted con la tecnología y los presupuestos necesarios para cumplir las ambiciosas metas que se ha propuesto, en especial arraigar el concepto de un nuevo Ecuador? ¿Sí o no? Contaré. Tres, ¿se ha propuesto usted durar en esa función los nueve meses que restan de gobierno a pesar de los reveses y desencantos que pueda sufrir? ¿Sí o no? Claro. Cuatro, ¿es una desventaja para una secretaria de comunicación en un país tan machista ser mujer? No. Cinco y última. Si no se nomina o si no se escoge un vocero presidencial, ¿está dispuesta usted a hacerlo en ocasiones excepcionales? ¿Sí o no? Aquí estoy. Gracias. Irene, felicitaciones por aceptar un reto y admiro su valentía. Lo más fácil hubiera sido decir, no, no me conviene, quedan nueve meses, es un momento crítico. Roberto Izurieta deja muy alta la vara. Y ya ven ustedes por qué acepta Irene Vélez Froman. Lo ha descubierto si no lo tenían claro a lo largo de esta hora. Ella tiene conocimiento suficiente de la función y de cómo funciona el gobierno y tiene convicción suficiente de qué es lo correcto y cuál es la identidad del presidente. Es decir, cumple dos elementos indispensables para poder tener éxito en su función. Lo otro lo sabíamos, de su talento, de su formación, de su sagacidad, de su inteligencia, de su lealtad, de su claridad. Lo que resta por verse es de su ejecutividad. Porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Ha quedado claro que no todos los elementos están disponibles, pero todas las herramientas deben ser puestas a su servicio para que consiga las metas que se han propuesto, que le van a dar, y lo digo por tercera vez del programa, lo que le está quitando la Asamblea. Gobernabilidad. A través de una comunicación veraz y eficaz. Los dos elementos son fundamentales. Tener credibilidad, decir la verdad, y tener oportunidad. Hacerlo a tiempo. Ojalá el Ejecutivo, más que el Presidente, bien lo ha aclarado ella, el Gabinete, el resto del equipo, entienda la necesidad de actuar en acompañamiento de lo que ha propuesto la Secretaría de Comunicación y a la vez tenga la firmeza suficiente para, sin ser su jerárquica superior necesariamente, hacerse acompañar. Buena suerte. Gracias. Lorena. Mañana a las 22 horas, nuestra invitada aquí es la doctora Yolanda Yupangi, consejera del Consejo de la Judicatura, ante la insistencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de cambiar la actual composición del Consejo de la Judicatura, solo con titulares. Justamente cuando este organismo, el de la Judicatura, ha empezado a hacer muchas de las cuestiones largamente postergadas por los ciudadanos. Hasta entonces, de parte de todo el equipo de Vera a su manera, les mandamos un fuerte abrazo de todo corazón a todas las madres del Ecuador. Buenas noches. Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiera 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!